Sobre el supuesto cambio del Padre Superior de la Iglesia San Francisco Isaac Chaguano Murrieta, él nos aclara que los hermanos franciscanos son rotados cada tres años y que el 2014 su cambio permanente en Cajamarca depende de su congregación religiosa a la cual pertenece. Mientras tanto seguirá luchando por la vida y el cuidado del medio ambiente, ya que esta defensa es parte de la misión franciscana y no teme a ninguna represalia. La gente del campo merece ser respetada y apoyada en la defensa del agua. Nosotros, los franciscanos, cada tres años tenemos cambios de los hermanos a otro lugar del país donde tenemos presencia. Y este próximo año 2014 nos toca ya cambios. Y posiblemente me cambio, como también puede dejar en Cajamarca. Parte de esta misión de los franciscanos es trabajarlo por la vida, por la vida de la persona. Y por la ecología en el medio ambiente. Es parte de esta misión de todos los franciscanos que estamos en la orden y trabajamos en toda la tierra. Entonces, parte de esta misión como cristianos, como religiosos, sacerdotes y como hermanos franciscanos. A nivel de orden franciscana, a nivel mundial, tenemos una organización que se llama De Justicia, Paz e Intendido de la Creación. Es una Comisión de la Orden. Donde trabaja hermana, hermana, en este aspecto de la vida, de la misión de la iglesia. En la justicia, la paz e Intendido de la creación. Y estoy trabajando en lo que me considero como franciscano. Es verdad, todo lo que es la interacción de la hermana de la tierra, o la Pachamá, como se dice en Quechua. Porque el agua es elemental para la vida, para la vida humana, vegetal, animal. Y todo lo que es cierto, de estos hermanos, del proyecto Conga, que quieran explotar, explorar, o explotar la minería, justo en Cabeza de Cuenca. Donde no podría perder la vía, la vía, a nivel general. Yo creo que hay conocimiento del gobierno central. No hay conocimiento. No hay conocimiento, ¿no? Pues de aparte, también, claro, el país necesita recursos económicos, ¿no? Pero, entonces, está bien, ¿no? Se promueve el desarrollo, ¿no? Se promueve el desarrollo, ¿no? Es verdad, integral, ¿no? Del país, ¿no? No hay, verdad, creo que tenga dos dedos de frente, ¿no? Se opone al desarrollo, ¿no? Claro. Pero lo que nos oponemos, ¿verdad?, es, ¿verdad?, a la destrucción, ¿no?, de las fuentes, ¿verdad?, de las aguas. Es decir, ¿no? De lo demás, ¿verdad?, lo que sigue atrás de la minería, ¿no?, como en los demás, ¿verdad?, aspectos, ¿no?, ¿verdad?, para ver el progreso del país, ¿no? Creo que es igual un desacierto, ¿no?, de su parte. Y estoy, ¿verdad?, de la reunión, ¿verdad?, de la reunión de los campesinos, ¿no?, de los sectores, ¿verdad? Ellos reclaman, ¿no?, lo que es justo, porque es su hábitat, ¿no?, es su medio ambiente, ¿verdad?, el lugar donde ellos, ¿no?, han nacido, están viviendo, ¿no?, y creo, ¿verdad?, que no se puede atropellar más, pues, ¿no?, para todo, ¿no?, lo que es parte, ¿no?, de esta gente, ¿no?, humilde, pobrecita, ¿no?, que necesita, ¿no?, y a vivir de esos recursos. Pues, pues, ¿por qué no vamos? No tiene que ir.